Son el principal atractivo, 100 barcos de entre 8 y 12 metros de eslora. Nada de barcos de recreo de gran lujo, el sector se adapta a la demanda. La gente busca barcos muy para la pesca, pero bueno, esto poco a poco viene, sobre todo en el sur de Galicia, viene cambiando. Y cada vez la gente busca barcos también para disfrutar del aire libre, del paseo, de tomar el sol. Desde el barco pequeñito, tipo lancha para darse un paseo y tomar el sol, hasta algo más de pesca, el crucero. La economía cuenta. La gente busca barcos que tengan poco mantenimiento, que tengan bastante autonomía con ellos, tanto a la hora de usarlos como de mantenerlos. Lo que normalmente el público está pidiendo es bueno, bonito y barato. Sí, nosotros tenemos bueno, bonito y barato. Este es probablemente uno de los barcos más visitados de la feria. Con sus dos motores de 170 caballos cada uno y sus casi 10 metros de eslora, se convierte en un pequeño lujo al que ni nosotros hemos podido resistirnos. ¿Por qué es realmente un artículo de lujo? No, deberíamos tenerlo todos. Para poder disfrutar de la náutica, pues a lo mejor a veces con un pequeño, con un botito, con un fuera borda, una inversión pequeña, pues ya se puede disfrutar. Fotos de agua, piraguas, perabordas, yates o lanchas para ver y tocar en esta feria, que hoy aún se puede visitar en vivo.